La baby llega sola bailando en la disco El novio les habla pero la dejó en visto Ahora solo los tragos van a ser testigos De todas las veces que la noche nos comimos La baby llega sola bailando en la disco El novio les habla pero la dejó en visto Ahora solo los tragos van a ser testigos De todas las veces que la noche nos comimos Ella suspira cuando entras en calor Me dejé llevar por su ropa interior Nunca le pronuncies la palabra amor No es una chica de esas pero se tira a la misión Ella me perrea pero está al piso El booty se pega como un hechizo Es una bandilla quemando motas Sale un blunt subimos las notas El heel de sus novios anda en otras Ella perrea y no se agota Llegamos a los discos y se alborota Dale tus genes que esto explota Prendemos, prendemos, quememos, quememos Fumemos todo lo que tú quieras Lo siento bebé mi cintura se mueve Pero no la mueve cualquiera Sé que mi piquete te gusta piquete soltera Y la que no lo bailes Entonces que se vaya para afuera Y dale pa' atrás yo no me quito Si te hablo claro me gustan los malos Me gusta el delito Me gustan tus piquetes flow malditos Mente y no me hables mucho Que yo prefiero calladito La baby llega sola bailando en la disco El novio les habla pero la dejó en visto Ahora solo los tragos van a ser testigos De todas las veces que en la noche nos comimos La baby llega sola bailando en la disco El novio les habla pero la dejó en visto Ahora solo los tragos van a ser testigos De todas las veces que en la noche nos comimos La baby llega sola bailando en la disco El novio les habla pero la dejó en visto Ahora solo los tragos van a ser testigos De todas las veces que en la noche nos comimos